Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los riesgos ignorados sobre los ETFs de Bitcoin. Investigadores de Coinbase advirtieron sobre dos posibles problemas que podrían surgir con el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin a contado. A ver, ETF, el Coinbase será el, te comillas, custodio de los Bitcoins, pero en el fondo también se verá implicado, porque al final dirás, oye, en lugar de entrar comprando en contado, compro con los ETFs. Entonces hay un par de riesgos que nosotros tampoco lo vemos tan, riesgos. Dice, escasez de Bitcoin, ¿vale? Escasez de Bitcoins regulado y perjudicar la estrategia de trading popular. Bueno, es un riesgo, sí, que compren y que se queden sin Bitcoins. Con lo cual, eso lo que haga es subir el precio, ¿vale? Y esto lo que haga es que deje de ser popular Bitcoin, en el sentido de que quien quiera tener un Bitcoin va a tener que rascarse mucho más el bolsillo. Quedan tres semanas para la posible aprobación. Muchos creen que la negociación podría comenzar poco después. Dos riesgos graves en este podcast. Necesitas comprar Bitcoin de ciertos lugares regulados. ¿Qué pasa si la demanda es tan grande que esto no pueden adquirir los que necesitan? Hombre, a ver, pues los lugares regulados lo comprarán de lugares no regulados. Pero es verdad que esto provocará tensiones en el precio, ¿vale? Wisse predijo que un ETF de Bitcoin sería un lanzamiento más exitoso del producto de todos los tiempos. Pues sí. ¿Vale? A ver, con que me dan 10.000 millones o 100.000 millones, ya vamos a tener ahí una subida brutal. Es un buen problema cuando se comprara con las entradas bajas. El riesgo de obtención es algo que vale la pena tener en cuenta para el futuro. ¿Problemas para comprar Bitcoins? Bien, lógico. Segundo riesgo. Estrategias de trading institucional más popular, como el trading de base, la diferencia de precio entre el contado de Bitcoin y los futuros. Interesante, ¿vale? Debido al aumento masivo en volumen tanto de Bitcoin al contado como de futuros de Bitcoin, la ganancia potencial ha aumentado hasta la ganancia potencial del trading de base aumenta un 20%. Posible. Pues esto también es interesante. A medida que los inversores obtienen una exposición cada vez más directa al Bitcoin, a través del ETF, esta ganancia de base se reduce. Con lo cual hay menos ganancia en este trading entre el contado del futuro. ¿Es un riesgo? Yo creo. Yo no lo veo. Yo veo que es un beneficio. Es un beneficio que este arbitraje se reduzca, con lo cual hay menos posibilidades de manipulación de precio. Y por otro lado, creo que es un beneficio que haya, se incremente la demanda de Bitcoins, ¿vale? Entonces, riesgo para el que no los tiene, pero para el que los tiene, ¿no? Hay 13 solicitudes actualmente y hay una probabilidad de aprobación del 90%. Así que estos son los riesgos. Riesgo de escasez de Bitcoins para comprar y el riesgo del trading de base que se reduzca el beneficio. Pues oye, a los mortales esto nos viene estupendo. Bueno, a los inmortales esto les viene mal. Pero bueno, para que sepáis que todo tiene riesgos. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. ¡Gracias!